SomosMamás.com.ar presenta La fábula, el mono y el pez, un cuento con moraleja. Había una vez, un joven mono que paseaba por la ribera de un río. Estaba algo aburrido, era muy inquieto y buscaba algo que hacer. De pronto, el monito vio un pequeño pez bajo el agua. De vez en cuando, el pececito daba pequeños brincos, de modo que salía un segundo al exterior para volver a zambullirse en el agua. El pequeño mono, que nunca antes había visto un animal como ese, pensó que el pobre pez se estaba ahogando. Y se dijo a sí mismo, pobre, se ahoga, tendré que ayudarle. Entonces, el joven y ágil mono agarró al pez con sus dos manos y lo sacó del agua. El pececito comenzó a agitarse con fuerza, y el monito pensó que era de alegría al verse a salvo. Poco después, el pececito paró de agitarse y el monito, al ver que el pez estaba muerto, pensó que pena no haber podido ayudarlo antes. Moraleja. Es así que a veces intentando ayudar empeoramos la situación. Hay que estar muy seguro de las necesidades de los demás y no suponer que sabemos lo que le pasa al otro. Por último, esta moraleja trae una segunda enseñanza, y es que cuidado con las personas aburridas con su vida. Habitualmente en su afán por hacer algo y sentirse útiles, empeoran la vida de los demás y no se dan cuenta. La fábula, el mono y el pez, ha sido presentada por revista Somos Mamás. Visita SomosMamás.com.ar para más cuentos y regalos.